hola amigos de bike santos yo tenemos el review de bandai gundam y este es el gundam el clásico es el rx 78 guion 2 que es pues donde todo empezó este es uno de los mejores gundam es un super clásico este gundam así que si ustedes son fanáticos de esta franquicia o simplemente les gustan los robots es una figura que está muy muy bien es escala 6 pulgadas amigos exactamente eso es lo que mide estamos hablando como si fuera un marvel legends estamos hablando de unos 16 centímetros de altura y bueno para que tengan una idea también aquí está con un black series de 6 pulgadas con stone trooper es la misma escala viene muy bonito es el es el clásico de los colores con azul amarillo y bueno trae bastantes accesorios algo que está muy padre es que el escudo se le puede colocar en la espalda a diferencia de los otros este si el escudo si se puede colocar eso me gustó mucho que se pueda almacenar obviamente se le se retira y aquí viene con su backpack que trae aquí sus propulsores aquí ustedes también pueden guardar lo que es la espada esta espada que están viendo aquí ustedes si la retiran se la retiran de la figura simplemente ustedes quitan esta parte de aquí y se puede almacenar en esta en lo que es la espada y se ven bastante bien simplemente la insertan insertan el mango y bueno el escudo el escudo también rota que eso está para y tiene aquí está como agarradera ustedes pueden obviamente se mete en la mano con es igual que las otras figuras que hemos estado revisando es un nule flexible ya vieron ya entró y aquí tiene un peg este que se ve aquí y en el antebrazo tiene ahí un hueco y simplemente colocan entonces ya pueden ponerle el escudo a su figura de gandam aquí está la figura viene muy bien articulada la pueden ponerla en muchas poses la cuestión de pues de que tiene articulaciones en los tobillos hacia adentro y hacia hacia arriba eso lo hacen que se pueda poner bastante fácil suben bajan rodillas cintura este si tienen abdomen bastante bien no sé estas figuras algo que me hubiera gustado es que rotaran más de la cintura le estoy haciendo con un poquito de fuerza pero no quiero romperla pero no no rota no rota como me hubiera imaginado que es el único punto que me hubiera gustado pero bueno la pintura viene como siempre bandai y siempre lo repito es una pintura impecable el escudo también a rotarlo también eso les da oportunidad a que ustedes pueden ponerlo de distintas maneras por ejemplo aquí si flexionan el codo ya está como en modo defensivo y trae una ventanilla entonces estuvo muy bien ese detalle porque ya da la impresión de que si realmente lo usa para defenderse y seguir mirando dice que viene está esto viene con un otro par de puños que es son puños cerrados aquí están me los pongo aquí en la la cámara para que los vean viene con este par de de puños y viene también con este efecto que puede ser usado tanto para la espada como para dar un efecto disparar viene con este accesorio también que este es para que ustedes aquí en la en la ingle ustedes se lo ponen y si tienen un stand lo puedan colocar ya sea en posas como si estuviera volando o simplemente para darle una pues que esté más segura y que no se caiga la figura no también tiene ese accesorio la parte de la espada está perdón el efecto de disparo también se puede colocar al final del arma y bueno como en todas las armas de los gundam que hemos estado revisando también pueden darle ese efecto de que está disparando su figura a mi gusto está demasiado grande para darle el efecto en el arma pero bueno la incluye a qué me refiero pues que este es muy largo no se me hace que es más como para las espadas sin embargo también puede ser colocado en el arma como pueden ver y las espadas como habíamos estado comentado se almacenan aquí en esta parte trasera si quitamos la vamos a ponerlo así con las rodillas así dobladas si quitamos la está el arma el arma también viene muy bien viene con la mira esto viene de color dorado el molde es muy bueno ustedes pueden colocar este está aquí se inserta y una manera muy sencilla se coloca la espada y ya tienen que a segunda con todo y espada pongo una cosa así padre viene muy bien vamos a ver ahorita el detalle de la figura dan que viene esculpido el rostro viene impecable como siempre bandai no tiene no hay pintura salida de nada vean este detalle la cintura los colores en esto que para esta es un plástico muy especiales o sea no es un plástico malo sin embargo sin embargo se nota como vean esto en la rodilla si lo ven como que es un plástico semiflexible eso estuvo es una figura que el plástico es como raro no 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 lo había notado obviamente no tiene la calidad de un sh de un figuar pero por el precio está muy bien la vez una figura bastante económica y se ve muy muy bien no es de armar que eso es algo que también los que son los seguidores del canon de bunda me están acostumbrados a armarlas esta no es una figura simplemente articulada y muy poseable pero se ve bastante bien y digo por el precio de la vez vale mucho la pena y bueno amigos ya saben ya la pueden conseguir en nuestra casa tenemos una tienda en ciudad de méxico estamos en galerías plaza de las estrellas muy muy cerca como referencia para que puedan ubicarnos y llegar pronto estamos muy cerca de la torre de pemex estamos a 300 metros de la torre pemex la grandota esa que está aquí en ciudad de méxico ahí está nuestra casa los invitamos obviamente abrimos de 11 a 8 de la noche todos los días y ya está esta figura disponible con además de las otras dos figuras que nos llegaron de gunda ya la pueden adquirir ya saben aquí en nuestra casa en galerías plaza de las estrellas disponible pues amigos los esperamos o también la pueden comprar en línea y les damos tres meses sin intereses esa promoción de los tres meses sin intereses es solamente nuestra página web no es una promoción de la tienda física es solamente la página web es importante que lo sepan ahí si les podemos dar los tres meses porque porque estamos tratando de impulsar ese canal la idea es que ustedes vayan viviendo la experiencia de comprar en línea que es muy gratificante se les envía con fedex o con dhl es entrega garantizada entonces también aprovechenlo y bueno amigos seguimos en contacto y y y y Gracias por ver el video.